Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación, inscribite y conoce la diferencia. En una propiedad, habiendo dos casas de material con techo de chapa, ambos, se logró la detención de Gabriel Cáceres Valle, de 39 años, que posee antecedentes y orden de captura pendiente por un hecho de hurto agravado y otro de robo agravado. Así también su hermano, Juan Cáceres Valle, de 32 años, que también posee dos orden de captura, una por hurto agravado y el otro por violación de la patria potestad, que cuenta con antecedentes también de esa persona. Y la tercera, Antonio González, de 26 años, que también posee orden de captura por tentativa de hurto agravado. Estos allanamientos se realizaron en persecución a un hecho de robo agravado ocurrido en el distrito Naranjito, en la propiedad del siglo del señor Hutz. Y dando seguimiento a esa investigación con personal de investigaciones regional de María Auxiliadora, se procedió a este procedimiento y así la detención de esas tres personas que ya son quitadas de circulación y puestas a disposición del Ministerio Público. Recordemos que varios bienes fueron notados, insumos de valor importante. Sí, inclusive armas de fuego y una computadora notebook que se robó de ese lugar. ¿En este allanamiento qué se incautaron su tofición? En este allanamiento solamente lo que se logró incautar son, como evidencia, son dos tenazas industriales, más bien conocidas como rompecandados, que se llama, que son esas pinzas grandes. Solamente eso, hasta el momento, ¿verdad? El procedimiento sigue en curso. ¿Habría más personas implicadas con la zona de derecho? Y en el segundo allanamiento se logró identificar a esta persona Reinaldo Robert Cáceres, que también es familiar de los mismos, pero el mismo no se encontró nada en su domicilio. Sí posee antecedentes por perturbación de la paz pública en el 2018 y invasión de inmuebles ajenas en el 2019, pero en su vivienda no se pudo encontrar nada con el cual se lo pueda vincular a él al hecho. Muchísimas gracias al oficial Carlos Wichikowski por este reporte para Itapuá Noticias con relación a este allanamiento realizado a tempranas horas de este martes de las 5 de la madrugada. Iniciaron los agentes policiales de la Comisaría 95 de Naranjito con este procedimiento. También agentes del Departamento de Investigación de Hechos Funiles. Un avance importante porque recordemos que un depósito fue visitado por malvivientes y bueno, llevaron varios bienes de millonario valor ahí en la zona de San Rafael del Paraná. Y hoy se llega a estos dos allanamientos donde en una vivienda fueron atrapadas tres personas con órdenes de captura pendiente. Bueno, estaban relacionándolo a este hecho. Bueno, y es lo que nos informaba el oficial Carlos Wichikowski. Lastimosamente el director de policía, Hugo Aguilera, no quiso hablar con nosotros sobre este caso, que es un procedimiento de los agentes que con mucho esfuerzo se llega. Pero bueno, él aún está todavía escondido en su oficina y no habla con la prensa. Es la información para todos los seguidores. Muchas gracias.